Alicia Montaño, una de las grandes promotoras de la... Procesión del silencio. De la nueva tradición de San Ignacio, bueno no nueva, ¿cuántos años tiene ya? Este es el séptimo año que realizamos esto por una invitación de que nos hiciera Eduvíquez Vega Padilla, sanignacense de aquí, que después de haber viajado tantas veces a San Luis Potosí, pues quisimos hacerla, ella quiso hacerla aquí en San Ignacio, y con la ayuda del señor Miguel Tamayo de Mingo, se me fue el apellido de Mingo Pérez de Rosa María Veraza y la propia Eduvíquez Vega, pues estamos realizando hace siete años esto, Eduvíquez Vega. Entonces es una cosa que nos llena de satisfacción. ¿Y qué novedades vamos a tener esta? ¿Qué novedades vamos a tener? Ah, tenemos una nueva imagen, que es la Virgen de... De la Soledad. De la Soledad. Esta era el mayor sueño que teníamos de poder conseguir esta imagen, que es la que cierra la procesión. ¿Y cuántas andas son ahora? Tenemos ya nueve andas, ya estamos completos. Es todo el viacrucis del señor, desde que ora en el huerto de Getsemaní, y el ángel le ofrece la copa de lo que iba a pasar. Entonces ya con estas, nosotros estamos completas con esta nueva anda de la Virgen de la Soledad. ¿Y qué le faltaría en cuestión de crecer más? Pues yo pienso que en cuanto a representación del viacrucis estamos completos. Lo que nosotros buscamos es que la gente de San Ignacio haga más suya esta procesión. Porque la inicia Miguel Tamayo, Rosa María Peraza, Alicia Montaño, Domingo Pérez y su servidora. Pero pues, por razón natural, hasta cierto tiempo se puede. Entonces deben de entrar las nuevas generaciones a hacer suya esta procesión en todos los detalles. Porque todos los detalles cuestan ese esfuerzo físico, ese esfuerzo emocional y ese esfuerzo económico, por supuesto. Pero ahí van las cosas, nos sentimos contentos. Bueno, entonces el llamado es a la juventud, al pueblo en general, sí. A que hagan suya esta procesión, que participen más. Empezando, le voy a dar un ejemplo. La quitada de los carros. Deben de contribuir los caseros como los visitantes. Usted va a presenciar la procesión y va a ver que tenemos los obstáculos desde un principio que son los carros. Son calles muy angostas y no abarcan más que las dos calles principales. Pero, este, nos ha faltado apoyo, colaboración de los caseros y colaboración de los visitantes también. Que no sean ingratos, que es un ratito la pasada de la procesión. Pero, tenemos muy buena respuesta. Usted lo va a ver, a pesar de que es mucho el alcohol, es mucha la diversión y qué bueno. Pero, también se logra silenciar el pueblo. Este es el séptimo año, la séptima procesión. Y nosotros hemos sentido mucha satisfacción. Nos ha dado que la gente, que la presencia, hay respeto. No hay saludos, no hay volteos. La gente que participa vestida de negro. Las niñas de blanco. En fin, este, cada día ha ido esto mejorando, por supuesto. Y esta anda, pues, viene a ser la aspiración que teníamos más alta. De conseguir esta imagen de la soledad, que es la que cierra, como cierra en San Luis Potosí, como cierra en Sevilla, la procesión. ¿Y dónde la hacen esta anda? Esta la conseguimos en Guadalajara, pero... Estas fábricas son en el estado de Hidalgo, pero no las hacen a través de un negocio de figuras religiosas de Guadalajara. Nosotros vamos, escogemos, le llevamos la foto, le pedimos lo que queremos, nos la mandan a hacer. Y, pues, juntamos dinero entre los amigos. ¿Cuánto cuesta una anda de estas? Mejor no hablar de... Porque es mil cosas, imagínense el traje y todo lo que es. Es mucho dinero lo que se da. Sí, pero ahora ya tenemos uno que otro amigo que nos ayude. ¿Algún mensaje final? Pues, gracias por estar aquí. Esto es muy importante. Y nosotros, pues, tenemos meses en los preparativos, en los detalles. Y este es el momento cumbre. Y nos sentimos muy contentos, satisfechos, de que Dios nos dé la oportunidad de contribuir a participar en esta procesión que es de dolor, de consuelo, de sentimiento de apoyo a la Virgen María en su dolor. Somos creyentes, somos creyentes, somos católicas y por eso estamos aquí. Y gracias a ustedes por estar también. Gracias.